Daniel, gracias. Y ahora el pasatiempo favorito de Daniel, el de la cocina. Y con nosotros, la guapísima Faye. La chur, especializada de México. Ah, mira, se falta balancear las manos. Ah, mira, mira, el conjunto de colores, qué bonito. Ahí estamos igualitos. Daniel, ¿qué vas a preparar para esta señorita? Un tiramisú. ¿Un qué? Un tiramisú. Es un poste italiano. ¡Talianini! Aquí vamos a ver los ingredientes. Aquí tenemos la yema de huevo, el azúcar, la crema mascarpone, que es especial para eso. El queso mascarpone. Queso mascarpone. Aquí la crema batida, los bizcochos. Aquí tengo el café espeso, frío. Y aquí tengo una batidora, muy moderna, muy linda, que tiene cinco velocidades. La máquina mascarpone. Aquí se puede sacar los ganchitos así, fácilmente, ¿ves? Los ganchitos inoxidables. Para lavarlo, inoxidable. Muy linda. Cinco velocidades. Y ahora vamos a empezar así. Entonces, ¿qué vamos a batir con esto? Vamos a poner aquí primero la yema de huevo, así, con el azúcar. ¿Te gusta el tiramisú? Esa vez. No. No, no, yo me encanta. No, este sí, este sí. ¡Opla! Me pasé la viración muy rápido. Aquí. Entonces, ¿qué es? Estás ya solamente mezclando la yema con azúcar, ¿no? Exactamente. Que se ponga suavecita. Oye, feo. ¿Y la cocina italiana te gusta? Porque yo sé que la mexicana, la japonesa te gusta. Sí, la italiana, soy especialista en hacer pasta, no es por nada, me encanta. Es lo que, sí, como que como mínimo tres veces a la semana pasta, mínimo. Tiene que ser como, no sé, es como la comida básica. Será pasta de dieta, ¿no? Porque es donde lo pones. No, no exactamente, ¿eh? No, lo peor son los helados. Bueno, ¿qué hacemos? El queso mascarpón, aquí lo mezclo, suavecito. Con la yema de huevos y el azúcar. No entiendo bien. ¿Qué es eso? Es muy fácil. ¿Crema? Crema. Esa es la crema mascarpón. Es un queso blanco italiano. Es un queso blanco italiano, sí. Y entonces ahora le vamos a poner aquí la crema batida. Se puede usar también la clara en otra receta, pero aquí lo hacemos más rico, ¿no? Dime, ¿está azucada ya la crema, la nata montada, está azucada o no? Ya está azucada. Muy suave, no muy poco. Entonces ahí tenemos ya la base del tiramisú casi lista, mira. Precioso. Y entonces ahora vamos a hacer, vamos a montar el tiramisú en un molde de bizcocho. Aquí ya está listo, mira. Mientras yo mezclo eso, ya. No se parece. Oye, dime una cosa, te he visto siempre con esto, son los videos y esto, ¿esto qué es? Esto es de la buena suerte. Es para, la cuestión de bailar, a mí que me gusta tanto bailar y hacer así un movimiento. Me imaginaba. Como el pelo, me gusta que se mueva algo cuando bailas. Como que es un símbolo. Como una muleta, ¿no? Exactamente. Ay, qué bien, ¿no? Eso es más o menos. ¿Y qué color lo llevas? Como aquí el sombrero del chef también. Yo no puedo sin más casos, al día bailar. ¿Siempre el mismo color o cambias el mismo color? No, cambio de color, depende. El que no combine, se agarra. Uno que no combine nada. Es verdad que te estás poniendo en modas también y creaciones y vestidos. Pues hice una línea de ropa. ¿Sí? Hice una línea de ropa que se llama, bueno, no yo exactamente, unas diseñadoras profesionales, pero pues yo soy la que les digo qué es lo que me gusta. Esta es una línea que en México es muy difícil encontrar ropa, por ejemplo, para chavas como yo, que nos gustan vestidos de colores y normal, de jeans. Entonces, pues sacamos una línea sobre todo para niñas chiquititas hasta que me hagan. Ay, qué bien, qué bien. Muy bonito. Qué lindo. Muy bonito. Mira, se está lavando la mano en café, Daniel. Yo voy mojando los bizcochitos, como lo dicen los tips, ¿no? Una vez, un bañito solamente, no dos, ¿eh? Parece que se está lavando los dedos en café, ¿sabes? Sí, bueno, no tanto, ¿no? Aquí, entonces ahora vamos a poner una capa de queso mascarpón aquí por arriba. Entonces, solo con mojar el bizcocho con café y encima la nata. El café debe ser amargo, ¿no? Sí azúcar. Azúcar amargo. Azúcar amargo. Así digo, ¿no? El café me está confundiendo ya, ¿no? Suele cantar, Daniel. Entonces, aquí, ¿sabes? ¿Ah, sí? Eso, eso. Una buena receta no sale si uno no está tarareando ahí. Exactamente. Como mi abuela, mi abuela es para eso. ¿Le hacemos otra? ¿Cantante o cocinera? Cocinera, cantante. Uy. Cantan con los viejos. No, no he tratado de cantar todavía, ¿no? Mi abuela hace ñoqui. Así. Que es muy rico. Pero se tarda dos años. Oye, cuéntame un poco, tu vida privada, si se puede. Ya me voy. Ay, no quedaste aquí. Hemos terminado. Tengo que asesorarme de que todo esté bajo control. Me están preguntando casi muy bien. Y por qué han preguntado algo clave. No sabía que tenía ese novio. ¿Tienes o no tienes novio? A ver, ¿tienes o no tienes novio? Sí, sí, tengo un novio. Tengo muchos novios de cuatro o cinco años. Muy bonitos. Ah. Y que me van a ver bailar, a ver. Qué diplomática. Yo, hay que tener cuidado. Así nunca tendrás problemas, ¿sabes? Tanto hombre en la cocina siempre acaban controlando, ¿eh? Sí, claro. Es que no saben, el tiramisú es un... Y a una la ponen a ya trapear todo, ¿no? A quitar todo, a limpiar. Ellos comen y luego no, ¿no? Y mi, tengo una flor para ti también, ¿sabes? Ah, para mí también, ya la estaba poniendo yo celosa. A nosotros nunca nos obsequian nada. No, no, por favor. No, nosotros el tiramisú. Entonces ahora, mira, voy a poner el chocolate. ¿Y ahora qué le vas a poner encima? Por ahí el coco, ¿ah? Un poco de cacao. ¿Cacao? Ajá. Y eso lo dejas en la nevera como tres horas. Pero no vamos a esperar tres horas, ¿no? Tú me ves. Vamos a cortar uno que tengo listo, Patrice, por favor. Entonces, ahí no se cocina nada, no se pone nada. No se cocina nada. Al fuego, al horno, nada. Ahí, en la nevera, después. Todo es muy natural, entonces. Ajá. Mira. Ese lo vamos a poner allá. ¿Por qué quedó? No, por qué se vea, vamos. Para que te lo lleve, ¿no? Ese se lo lleva ahí empacadito para la próxima gira. Entonces, ¿qué estás haciendo? Espera, voy a quitar mi pastel aquí. Voy a hacer aquí una decoración. ¿Una decoración? Ok. Con la botellita, vamos a poner la botellita que está aquí. ¿Y esto qué es, Daniela? Eso es, poca de la pasión. Pacha. Pacha para ser como un pastal, ¿no? Y entonces aquí lo vamos a cortar un pedacito. ¡Yummy! Y te lo vas a cortar. Vamos a hacer una porción grande. Vamos a hacer una prueba con Faye, a ver si quedó bien el tiramisu. Faye a mí lo que me confesó fue que a ella le gusta cocinar, cocina salada, pero comerla dulce. Sí. No le gusta cocinar la dulce, pero sí comérsela. El otro día la vi en un restaurante en Miami. ¡No es cierto, no es cierto, no es cierto! Comiendo cheesecake. Mira. Solo un poquito. Tú que fíjate. Y tú que fíjate, a ver, también entrándole al asunto. Yo, pues, revisando el menú. Sí. Daniel, queda precioso esto, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Él siempre se luce con la presentación. Sí, voy a escuchar. ¿Puede una flor? Por favor, aquí, ¿qué lo puede? Claro, que me dé la... Este tiramisú sí te va a gustar. Gracias. Y ella dice, ¡no! No lo hubo. Dile la verdad, no estás comprometida a mentir. Pues, amigos, ya, 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 te quedó riquísima la torta. Pues, ya, listo, porque qué fácil es hacer un buen tiramisú. Y sobre todo, que le gusta a Faye. Nosotros regresamos después de una pausa, amigos, con más del... ¡Bravo! Faye se queda hasta el final. ¡Ole! Así que no se retiren. Mmm... Ahí fue. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!